¡Suscríbete al canal! Foto, Instagram barra Valeria Morales, 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 Ciudad de México, El Universal. Guión El camino rumbo a Miss Universo arrancó con una fuerte polémica debido a las declaraciones de la aspirante colombiana Valeria Morales, quien aseguró que el certamen de belleza es para mujeres que nacieron mujeres, y considera que el hecho de que la española Ángela Ponce sea una mujer transgénero es una desventaja para la concursante. El certamen, que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en Tailandia, tiene en Ponce a la segunda transgénero de su historia, después de que en 2012 y en Atalacova, Miss Canadá, rompiera esa barrera. Yo tengo derecho a estar allí. Le diría que lo respeten porque las bases de Miss Universo me admiten. Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, nunca lo fui, soy una mujer con una característica diferente y creo que eso nos suma, nunca nos va a arrestar, se ha defendido la española, quien ya en 2015 encontró el rechazo de la organización de Miss Mundo. Tras las declaraciones de Valeria, un diario colombiano le cuestionó sobre cómo hubiera respondido a un jurado, cuando le preguntaran sobre cuál sería su sentimiento de competir por la corona con la primera reina transgénero. Hay espacio para todos. Ellos tienen su concurso, nosotras también lo tenemos. Somos muy diferentes pero si Miss Universo la acepta como candidata la voy a respetar, a tolerar y a amar como una compañera más que está en la competencia. ¡Suscríbete al canal!